¡Rompamos la frontera de americanos, de bolivarianos! ¡Miremos al pasado! ¡Credocamos historia! ¡Cumplemos nuestras manos y vayamos juntos al futuro! ¡Bajo un mismo sol, con un mismo ideal! ¡Hijos de una misma tierra! ¡Columnas de la misma techa! ¡Todos! ¡Absolutamente todos llevamos dentro! ¡Un poco de todos! ¡De chulos, de negros, de blancos y cobridos! ¡Es que nuestras abuelas son las mismas, ¿no ven? ¡Son las mismas! ¡En las marcas y en las selvas! ¡En las costas y en las tierras! ¡Ya me puedes tirar la mano! ¡Vas a descargarles! ¡No los metrugos! ¡Verdad! ¡Escuchamos! ¡Somos miles! ¡Millones! ¡Millones! ¡Suspenas de millones! ¡De hombres y mujeres! ¡Capaces de realizarnos dignamente! ¡Y construir un futuro! ¡Si no para nosotros! ¡Para nuestros hijos! ¡Y los hijos de nuestros hijos! ¡Revivamos nuestra fe! ¡Nuestro orgullo americano! ¡La capacidad nativa! ¡Y la inventiva! ¡Hay que matar la frontera! ¡La división! ¡La línea demarcatoria! ¡Hay que ver... ¡Hay que ver... ¡Para la división! ¡Para la sola nación! ¡A la América unida! ¡La racha nos llama! ¡El idioma nos enlaza! ¡Y Bolívar nos esclava! ¡América sola! ¡América unida! ¡América grande! ¡América para los latinoamericanos! ¡Bravo! ¡Muy bien!